Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Son por ahí dos y todas esas poses que tú conoces gracias a mi Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más Pues como habréis visto en el título de la miniatura Os traigo el pedido de recibidos, procis Hay algunas cosillas que he elegido así en plan para verano Muchísimos helados, cosas muy interesantes Bajos en azúcar, muy bajos en grasas Con proteínas, os va a encantar Animaros a ver el vídeo, espero que os guste mucho Y dentro vídeo Bueno pues os enseño que me acaba de llegar una parte del pedido de procis No sé por qué me ha llegado por un lado lo congelado Y lo otro supongo que me llegará después, no lo sé En fin, voy a enseñaros lo viene súper bien Yo ya pedí una vez congelados y llegan súper bien En esta ocasión he pedido mogollón de helados porque los veo mucho más sanos Con proteínas, para las nenas, para casa Entonces, os los voy a enseñar Para que veáis a ver qué tal os parecen Los he abierto para que veáis lo bien que vienen Pero me voy a ir a la habitación de grabar Porque es mucho mejor allí la luz Y creo que va a quedar mejor el vídeo, entonces Pero vean, vamos, que viene con hielo seco Esto viene súper congelado Como si abrieras el congelador de tu casa o mejor Y ahí veis como vienen los helados Es súper bien, súper bien En fin, me voy a ir con la caja para la habitación Y os lo enseño todo Lo que es todo, pero todo Héis visto lo bien que vienen los helados Que vienen con su neverita de corcho Su hielo seco Viene, vamos, súper aseado Deciros que estos helados Pues obviamente son mucho más sanos Proteínas Tienen mucha menos azúcar que cualquier otro lado El precio es un poquito más alto evidentemente Pero es un helado mucho más completo Que un helado cualquiera Que puedas comprar en cualquier supermercado Cualquier heladería Y además que yo he de decir Que una vez los probé Y me encantaron Entonces me he decidido Porque así tengo ahí en el congelador Que viene mi madre Que viene alguien un momento Que quiero darle a alguien Que quiero darle a las nenas Que quiero darle a Roberto Que le he cogido uno de limón Que el limón le encanta Por cierto Entonces os voy a enseñar Os voy a enseñar los que he cogido Esto es lo que he cogido Básicamente para las nenas Pero son muy interesantes Son como unos rollos flash Pero mucho más sanos Obviamente es fruta 100% real Lo pone ahí Y lleva menos azúcar Menos grasas Menos de todo 0% grasas O sea que están super bien Son muy sanos Y me gustan Y estos son de fresa Y fruta de la pasión El precio de todos los que os voy a ir enseñando Es igual Lo único que va a cambiar es el sabor Vienen así Estos vienen 5 unidades 5 unidades de estos Luego he cogido otros igual De manzana Y frambuesa Los enlaces de todos Los vais a tener en la cajita de info No os preocupéis Por si queréis picar con algo Y sabéis que con mi código Estrella10 Tenéis 10% de descuento En los productos Proci Lo que queráis De la tienda Proci Sabéis que si os hacéis del Club Golden Tenéis descuentos especiales En cosas de las de Proci Que son un poquito más caras Os hacen un super descuento Entonces me echar un ojo ahí Y esto está muy frío Que me duele la mano Y vamos Que esto tiene una pintaza Que las nenas cuando los cojan Los van a hacer chas Los heladitos estos Luego les he cogido también Yo probaré alguno también ¿Por qué no? De estos de Porque ya les digo Que es sin azúcar añadido Es mucho más sano Y es fruta 100% real Entonces Estos son de De mango y fruta de la pasión Ay por favor Que ricos Es que me está apeteciendo uno Ahora mismo En fin El de Roberto Que de estos de los cacharritos He cogido muchos A ver si me caben todos Me he cogido muchos A ver si me caben en el congelador Y superbo Este es Real fruit De limón siciliano Es que a Roberto Le encanta el helado de limón Entonces le he pillado uno de estos Y de los demás Pues que coma Que le guste El precio de estos Del cantarillo este Del cacharrito Os va a salir por aquí abajo Y trae medio litro Cada envase Ya os digo Que está muy bien 0% grasas Sin azúcares añadidos Están genial Yo me he animado Porque digo Para tener que Comprar otros helados Un poco peores Pues cojo De estos Se llama Il Superpo Il Superpo Real fruta real Este es De Fresa y granada Que rico De verdad Este es Igual Il Superpo Pero este es De Wilberries Wilberries Estas cosas Tan ricas Este es De mango Y fruta De la pasión 4 cacharritos De estos O sea Ya tengo el congelador Y luego he cogido Estos Que el año pasado Los probó mi hermano Mi madre Y demás Y les encantaron Porque llevan proteínas Son Muy muy bajo en azúcar Están muy muy bien Trae 3 De 3 modelos Que estos son De Tipo magnum Pero más sano Y más O sea Que estaban buenísimos Es que yo me acuerdo Y estos estaba Para morirse Y resucitar De fresa Es uno De chocolate Y de azalele Un cream No sé Tienen una pinta Por favor Y estos son más chiquitines Es que no los quiero abrir Porque no No quiero Guarrear Como yo digo Que más hay por aquí Que viene con un montón De hielo Mirad Este se ha abierto Sin querer Este se me ha abierto Sin querer Son polos Tamaño bueno Estos Estos ya son Tamaño original De polo Como si te compraras Cualquier magnum Este de chocolate negro Y lleva fuera Como crocante Así con frambuesa No sé Qué rico Por Dios Proteína Ice cream Helado de proteínas Buenísimo Chicas Yo no sé Chicos Vais a probarlo Animaros A hacer un pedido De congelador Tanto de comida Ya que tienen preparada Para hacerla rápida Y todo Es que están muy bien Los platos En cuanto a nivel nutricional Y que son más saludables Vamos Y ahora con lo mío Del azúcar No me tengo que cuidar Pero vamos Los helados Yo no los he pedido Pensando prácticamente en mí Los he pedido Por llenar ahí Para tener Para si viene alguien Yo os digo Para los nenes Y yo si me quiero comer uno A la semana Tampoco creo que me vaya A fastidiar mucho el azúcar Tampoco creo Otro más de chocolate De estos He pedido dos Ansia viva Porque estos sé Que van a tener un éxito Cuando vengan mis hermanos O mi madre Que no veáis De estos he pedido dos Y ya para terminar Estos que los vi nuevos Y estos no los hemos tratado Que se ha pegado Que viene súper congelado Que estos son De salted caramel O algo así Vainilla y salted caramel Ay Salted caramel No sé si es caramelo salado No lo sé Tiene un 73% Menos de azúcar Un 124% Más de proteína Y este trae 5 Y son de los más chiquitines ¿Qué me decís De estos helados Procis? Para morir y resucitar Ya os digo Bueno cuando me llegue El resto de pedido Os enseño lo demás De momento han llegado Los helados Pues os enseño los helados Voy a continuar Con el resto Del pedido de Procis De caja Ahí lo veis ¿Se veis? Procis Procis Con el resto De las cosas Que no sé por qué Me la han enviado Bien dos veces Me ha fastidiado Porque me he puesto A grabar un trozo Ahora llega lo otro En fin Bueno me voy a enseñaros Pero son cosillas interesantes Tiene todo súper bien protegido Con la burbuja Que ya sabéis Ah el pelo De normal llega todo junto No sé qué ha pasado Bueno me pedí Estas galletillas de aquí Que son sin azúcares Baja sin azúcares Fría azúcar Que son belgas Y están buenísimas El precio por aquí abajo Estas galletas Si las probáis de Procis Os van a encantar Os voy a dejar los enlaces De todo lo que yo he elegido He pedido Este mes de junio Por si algo os gusta Y el descuento ya sabéis Estrella 10 10% de descuento Con cosas profis Buenísima Luego a mí la salsa César Es una cosa que me pirra Y una vez por semana Al fin de semana Si puedo Me hago una ensalada César Sin el pollo Claro Porque a mí no me gusta el pollo Pero con sus cachitos De queso Su lechuguita Su todo Y he visto esta Que la de Mercadona La verdad que engorda más Y es peor Pero bueno Es una vez por semana Y total Pero esta 0% grasas Y bajan azúcar Y si hay demás Estas salsas Hay muchísimo Quechus Salsas Y de todo en Procis Light Por decirlo así Por si queréis echar un ojo Se va a salir el precio por abajo Y en los enlaces Ya sabéis Caquita de info He pedido otro He pedido veíals Porque si que los miréis Son Tienen proteínas Pero he pedido solo 4 Por si las moscas Por si las moscas Sabéis que estoy Soy la loca de los veíals He pedido 4 No he podido resistir Si es que No puedo Los veíals son una perdición Pero quiero No voy a comer más A lo largo del mes de junio Esto es para todo junio O sea que me los voy a ir Reservando por ejemplo Uno a la semana Como son 4 semanas junio Pues uno a la semana Va Porque sabéis que me ha salido Azúcar gestacionando En un embarazo Entonces no voy a abusar Veíals Os va a salir el precio de la unidad Riquísimos con proteínas Y menos grasas Y menos azúcares Que cualquier otro veíals Que podáis comprar en otro lado Veigaos Y he elegido Otro aparato de los mosquitos Como llevo idea De pasar al nene ya A esta habitación A ver Que tal Porque quiero acostumbrarlo A Cuando esté Roberto Ahí Roberto El otro bebé De la barriga En la habitación nuestra Sé que le va a molestar Mucho los lloros Como tenga cólicos Como él Y todo Entonces Voy a ver si consigo sacar tiempo Para ponerle todo aquí Y quitar todo lo mío Ffff Un gozo va a ser el armagedón Cuando esté todo hecho Os lo enseñaré Y como ya no está Tanto en la tetilla De noche Ni nada Que ya toma algo de vive Pues a ver si lo acostumbro Aquí a la habitación suya Y así cuando llore mucho El bebé No me lo fastidia A mi Pequeño Roberto Que ya se está aquí Asomando en la caja Se había quedado jugando Pero no En fin He cogido otro atrapa mosquitos De estos que me encantan De Proci Ya lo conocéis Os lo enseñé en otro vídeo Es una pasada Tiene una luz ultravioleta Que atrae a los mosquitos No te pican No necesitan líquido No necesitan nada por la noche Ni flix Y se lo quiero tener Para la habitación de Roberto Tenemos uno en la habitación De las nenas Y uno en la nuestra Pero si Roberto pasa aquí solito Con su vigila bebé Sin su aparato de los mosquitos Pues estará más protegido El atrapa mosquitos Y luego he cogido otra vez Bolsas de estas Pero un poquito más pequeñas Compactos Se llaman Estas bolsas Con la aspiradora Tú las envasas al vacío Si te quieres quitar nórdicos De casa Hacerlos más chiquitines Cojines Mantas Lo que quieras Envasar al vacío Para que te ocupe menos espacio En los armarios O en el trastero O donde lo quieras guardar Estas bolsas son maravillosas Quitas la tapita esta Sacas el aire Con la aspiradora Y te quedas Envasada al vacío Perfecto Precioso He repetido con las bolsas Ya lo sabéis Luego he cogido esta gama Que la vi Súper interesante Había también de coco Y de no sé qué más Que hace mi hijo Pero he cogido la de carité Fijaros esto de aquí Es un gel de ducha En crema de carité Esto tiene que ser buenísimo Esto me encanta Iba a coger champú Pero digo voy a probar esto Que no lo he probado Y había de aloe vera De almendras Y de no sé qué más Y había más cosas Y había también crema de aceite De ducha Unas cosas Que me han maravillado Tras medio litro Ya os diré que tal La crema esta de ducha De carité Y luego he cogido también La manteca corporal A ver que tal De Procis Ah de carité El carité es buenísimo Para la barriguita Esto tiene que ser una maravilla Y con la Con el aceite de mosqueta A ver si así no me salen Tantas estrías Que con Roberto Me dejé muchísimo Por no tener tiempo De echarme cremas Y al final del embarazo Me salieron unas pocas estrías No muchas Pero unas pocas A ver que me queda hijo Dos cosas en el nini Ah si Una batidora nueva Esta pronto Os voy a enseñar Que tal funciona En un desayuno pascual O haciéndome un batido Procis Un batido de Procis De estos que yo me hago Sabéis que tengo Mi batidora Mi home Que me encanta De Procis Para hacerme los batidos De Capuchino Y demás De proteínas Sin azúcar Pero He visto esta nueva Y me ha llamado la atención Digo voy a probarla Si me fastidia la otra Tengo esta chiquitita también Y estaba bien de precio ¿Vale? Le ha dado que quiere el ratón Del ordenador Le ha dado Le ha dado a mi hijo Que quiere el ratón Se llama Word Y es un poquito más económica Que la otra Y es portátil No sé si os lo he dicho Se carga tipo como un móvil Y para llevártela por ahí Hacerte algo fresquito O si eres de hacerte Batidos de proteína O llevas al gimnasio Yo que sé Fijaros es así Chiquitina Como una batidora De base chiquitina Pero mucho más ligera Es como de plástico No sé cómo se abre Vamos que ya la probaremos Ahora no es momento Pero ya la probaremos Si hago un blog O lo que sea Sepáis que os la enseñaré A fondo Ah que chula La nueva batidora De Procis Me encanta Y ya para terminar Elegí Para cambiar de olor En el humificador Que tengo Dos en casa O tres Creo que tengo dos Dos Ay de verdad No sé ahora ya en mi vida No sé Ni cuántos humificadores tengo Creo que tengo dos Que siempre están diciendo Que oigo por ahí Que huele muy rico El de pomelo Pues a ver que tal huele El de pomelo He cogido Me dije los aceites esenciales De Procis Me traen loca Usaba de farmacia Y me gustan más los de Procis Además el precio es muy bueno Voy a sacarlo Me apetece olerlo A ver que tal huele El de pomelo Veis aquí está dibujado ahí Con el pomelo El pomelo En fin Pues sí que huele muy bien El de pomelo Ay que olor más fresco Para el verano Me encanta Me encanta como huele El aceite esencial de pomelo Enseñaros también Que elegí esto de aquí Porque Como ahora no puedo comer azúcares Pues por tener algo así En plan dulce Sin azúcar Por si me entra el gusanillo El fin de semana Lo que sea Seguís algo mismo Ya lo sabéis A ver mi hijo Con el ratón Mi hijo con el ratón Que me deja sin ratón Del ordenador Gofres de vainilla Sin azúcares No sé que tal estarán Son muy chiquitines Seis Que ahora no me apetece probarlo Pero en un futuro Vlog ya os digo Que probaremos cositas Lo de la batidora Nueva Los gofres Y demás En fin Estos gofres de aquí Por si os gustan Que sepáis que hay gofres Sin azúcar También en Procis Entonces nada Esto sería todo Las cosillas de Procis De junio Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Si algo os ha llamado la atención La salsa Los bayern Lo que queráis Tenéis de todo Los enlaces En la cajita de info Y mi descuento Estrella 10 Por si lo queréis utilizar Os mando un beso Muy 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 grande Y Chao